Primero vamos a tener hoy, día miércoles, una reunión con los directores de la Secretaría de Cultura para luego el día viernes tener una reunión con los encargados de cultura de cada localidad. Esto ya se ha pedido también de la gobernadora y del ministro. Hemos pedido esta reunión para poder organizar el año y ponernos a trabajar en conjunto con todas las localidades. ¿Qué es lo que principalmente se busca cambiar? ¿Qué se busca implementar en esta nueva etapa? En realidad la idea es desarrollar, no sé si cambiar, la idea es desarrollar las áreas de la Secretaría de Cultura y también interactuar con los encargados de distintas localidades. El objetivo es poner en valor la cultura de nuestra provincia y para eso nosotros tenemos las herramientas dentro de todas las áreas de la Secretaría de Cultura y vamos a ver cómo podemos avanzar con los encargados de cultura de todas las localidades. Nosotros, a pedido de la gobernadora, del ministro, estamos trabajando con una Secretaría de Cultura de Puertas Abiertas. Estamos aceptando y saliendo a buscar y esperando que vengan todos los referentes culturales. Y bueno, la idea es poder articular entre la gente que se dedica puntualmente a la cultura y las localidades para poder desarrollarnos y empezar a construir sobre bases sólidas un trabajo cultural de acá en adelante. ¿Se hizo algún tipo de relevamiento al inicio de esta gestión para saber en qué estado se encuentra esta cartera? Bueno, sí, en realidad nos pusimos a trabajar automáticamente, las cosas se van haciendo paralelas, estamos haciendo registro de las actividades de la Secretaría de Cultura y también de los artistas en la provincia, pero en realidad queremos interactuar. La idea no es imponer ningún tipo de gestión, sino escuchar, dialogar y en el intercambio ir creciendo. Bueno, se puede apreciar que se hicieron algunos trabajos de refacción acá en el edificio del complejo, algo que desde hace algún tiempo no se realizaba. Bueno, sí, hemos, junto con la gente que trabaja en el complejo cultural, hemos arreglado una parte del hall de entrada del complejo y hablamos con los empleados sobre, bueno, cuáles son las cosas que tenemos que ir poniendo en valor dentro del complejo cultural. Sí, la idea es esa, poner en valor el edificio, recordar que este espacio es de todos los santacruceños y cuidarlo como se merece.